A partir de estas conferencias, la verdad es que es la pasión más grande para mí el poder estar con otros padres de familia que sabemos que nuestra labor nunca es sencilla, y menos en tiempos de crisis, en tiempos de cambio, en tiempos donde pues todo estamos reinventándolo, todo se está volviendo nuevo, en donde a nadie nos enseñan a ser mamá, a ser papá, y pues en estos tiempos donde pues realmente todo está de cabeza, que es muy complicado a veces guardar la paciencia, la calma, tener la prudencia, poder seguir guiando de forma adecuada a nuestros hijos, tener las herramientas para poderlos guiar también a veces es complicado, y pues todo esto la verdad es que es un reto para todos y para todas, ¿no? Yo creo que tener hijos es un gran compromiso, y así pues les agradezco muchísimo, reiterándoles que estoy muy agradecida con Servicios Educativos de Quintana Roo y el Plan Nacional de Comunidad Escolar, que me haya invitado y que haya hecho esta convocatoria para poder impartir estas conferencias. Gracias, doctora. ¿Cómo lo sabes? Te estoy escuchando. Yo soy maestra en la educación para la paz, como psicóloga, conduzco aquí en Quintana Roo, el programa Piensa por Ti de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través del grupo CIPSE, que es la cadena de medios más importante de aquí del sureste. También el programa sale en Chetumal, en KISS FM los sábados, y en Mérida. ¿Alguien tiene prendido una radio o algo así? Por favor, que le apaguen. La convocatoria para enviar su carta de... Este es el WhatsApp del programa. ¿Hay varios micrófonos encendidos? A ver, si pudiéramos ponerlos en silencio. Creo que ya están bien por ahí los micrófonos. ¿Ahí me escuchan bien todos? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, bueno, también yo me puse mi audífono para que me oigan más cerca, que no haya tanto eco. Les decía que en el programa de Piensa por Ti tenemos una convocatoria abierta para invitar a toda nuestra audiencia a que nos manden una carta diciéndonos cuál es su sueño. Bueno, si ustedes conocen a alguien que quiera cumplir un sueño, algún niño, alguna niña que tenga una ilusión, alguien que requiera algo para alguna enfermedad, pues nos pueden mandar su carta y vamos a elegir una el 15 de diciembre para hacer ese sueño realidad. Bueno, eso ya es la parte, pero se los quería compartir. Entonces, bueno, pues, les decía, yo soy fundadora de la plataforma Mamás Millennial, que es una plataforma educativa para poder guiar precisamente a los papás y las mamás ante esta transición tan inesperada, ¿no? Tan rara que nos tocó de pronto y que tantos cambios ha hecho en el planeta, ¿no? Bueno, justamente me he dedicado durante más de 20 años a impartir conferencias a padres de familia, maestros, alumnos. Me encanta hablar con los alumnos, me encantan los jóvenes. De hecho, tuve un programa que se llamaba Yo Sí Quiero en los Jóvenes. Soy escritora con más de 15 libros publicados en Random House, Trillas, Corrua, y también Timón Editores, que es otro de mis editoriales. Conduzco el programa que les decía, Piensa por ti. También soy vocera de Amor 95.3 y de Oscar Mario Beteta. Desde hace más de 20 años que imparto conferencias y soy vocera del Consejo de la Comunicación para incentivar a los papás a que inscriban a sus hijos a este ciclo escolar. Es una cosa que nos dice, dale, es una cosa que nos dice, dale, es una cosa que nos dice. Yo tengo un formado que un momento que deja estudiar, va a ser muy difícil de regresar a la sala. Si se rechizamos, se pueden poner micrófonos en silencio al ir ingresando a las salas, es mucho para que no nos podamos ir escuchando claramente. Les decía que, bueno, también me dedico a la prevención de violencia contra las mujeres. De hecho, aquí traigo mi moño naranja, que es el símbolo de la prevención de violencia contra las mujeres en este noviembre naranja, que así es como se le denomina. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar conectados. El chiste de esta conferencia es hacerla muy enriquecedora para todos. Y en la medida que ustedes quieran comentar algo o preguntar algo, pueden levantar la mano o pueden poner en el chat lo que ustedes quieran decir. Y yo lo voy a ir leyendo. Constantemente estoy revisando el chat para que esto se haga mucho más interactivo. Ayer tuvimos una sesión muy bonita en donde muchas personas nos compartieron cosas muy lindas desde su corazón, experiencias tristes algunas, dolorosas también. Pero todo esto nos enriquece porque ayer hablábamos de cómo sanar las emociones. Y también si alguien quiere volver a ver la conferencia, si ya estuvo ayer, o si la quiere ver porque no pudo ayer, la van a subir al Facebook de los servicios educativos de Quintana Roo. Aquí les voy a poner en la página de servicios educativos de Quintana Roo. Y ahí la pueden ver a partir del lunes. Si la grabamos, entonces tienen toda la posibilidad de verla ayer. La verdad es que fue muy bonita, muy emotiva. Y ahí la pueden revivir. Incluso retomo lo que nos contaba alguien anónimamente, que durante la pandemia hubo un descontrol tal en su casa. ¡Activista! Había tanto novedad de los adolescentes que uno de sus hijos llegó a golpearlo. ¡Adiós! Entonces, pues hablamos de cosas difíciles, de cosas tristes, de cosas que duelen mucho. O sea, sin duda, el que un hijo le falte así al respeto a su madre, pues es algo muy difícil. Sin embargo, todo, todo, todo en la vida se puede sanar cuando hay voluntad. No sé qué le pasó a mi pantalla. Ay, 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 no sé qué hice. Ya, ya está. ¿Estás viendo tú? Vienes abriendo tu micrófono. Ajá, ¿sí pueden cerrar sus micrófonos? Y agradecer de nuevo a todos los papás y todas las mamás que están hoy aquí presentes en esta conferencia. Entonces, bueno, no sé por qué se salió. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El objetivo de esta sesión es brindar a las comunidades escolares. Les volvemos a pedir si pueden poner en silencio sus micrófonos. Estoy aquí tratando. Sí, me está jugando. Silencio. Nos ayudan a dejarlos en silencio. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de esta sesión es brindar a las comunidades escolares acciones que fortalezcan las emociones para prevenir la impulsividad, actuando con empatía, respeto y tolerancia hacia el otro, anteponiendo el análisis de las consecuencias, de las acciones para sí mismo, así como para los demás, buscando con ello construir a los dos con alta inteligencia emocional que les permitan entablar con los estudiantes de las comunidades escolares relaciones específicas inclusivas de respeto y dignidad hacia los derechos humanos de todos y de todas. Entonces, pues, este es el fin, o sea, es lo que perseguimos tanto los servicios educativos de Quintana Roo como el Plan Nacional de Convivencia Escolar. Y, personalmente yo, es justamente la intención que nosotros tenemos, ¿no?, que esto pueda ser de beneficio tanto para ustedes, sus familias y sus hijos, que al final, pues, son quienes van a regresar a las escuelas y que están ya en modo, quizás, remoto. Hay algunas escuelas que se han, ahora sí que organizado para publicar todo tipo de información a través de que de repente se reúnen en un Zoom o en un Google Meet o todas las plataformas que ya conocemos similares al Zoom. Entonces, pues, con esto lo que les quiero decir es que sí hay cierta convivencia que están teniendo nuestros hijos y, bueno, pues, es importante mantener la empatía. Entonces, bueno, esta frase que les preparé el día de hoy dice, empatía y simpatía son primos. La empatía te hace sentir lo que el otro siente y la simpatía te hace amarlo más por ello. Empatía y simpatía son primos, se las repito. La empatía te hace sentir lo que el otro siente y la simpatía te hace amarlo más por ello. Entonces, bueno, pues, si alguien quiere comentar o agregar algo de esta frase, lo que ahora sí que les represente o lo que, ¿cómo se llama? O lo que ustedes crean que es este, ¿cómo se llama? Que le signifique esta frase, pues, estaría muy padre que nos compartieran. Aquí está el chat abierto para quien quiera comentar. Empatía y simpatía son primos. La empatía te hace sentir lo que el otro siente. La simpatía te hace amarlo más por ello. Aquí nos dice Maricela, Maricel Salad, puede activar la opción de que cuando uno nuevo entre, entre en silencio y ya que sea momento de participar, porque lleva dificultad escuchar algunas partes. Este, no sé si Rubén me puedas ayudar en hacer esa función, este, porque no sé bien en dónde. Este, creo que esa configuración, sí, o sea, yo sí la había puesto, pero no sé por qué al entrar, este, pero creo que me va a tardar un poquito. Este, yo creo que Rubén, si tú lo puedes, este, hacer. Aquí nos dice Marco, ponerse en el lugar del otro, esa es la empatía, por supuesto. O sea, y no solamente ponerte en su lugar a nivel mental. Ayer hablábamos, con manera de repaso, que las emociones son el resultado de lo que pienso y por consiguiente me hace sentir algo y las emociones es cómo reacciono en base a cómo me siento y a cómo, a lo que estoy pensando, a lo que estoy sintiendo y entonces cómo yo reacciono. Entonces, esas son las emociones, o sea, la reacción de lo que estoy pensando y lo que me hace sentir algo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para sentirnos de forma diferente? Pues cambiar nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento está lleno de cuestiones en donde me estoy denigrando, o digo, es que soy culpable de todo, o mis hijos no me respetan, o es que todo me sale mal, o no voy a salir adelante de la pandemia, o no voy a poder con esto que esta prueba que me está tocando en la vida, etcétera, etcétera, pues entonces tú vas a empezar a sentirte mal porque es lo que estás pensando. Y entonces cuando la otra persona llegue y te saluda y te diga hola, tú le vas a decir hola, ¿no? Pero no es porque la persona te caiga bien o te caiga mal, es porque simplemente tú no has dominado tus emociones. Para poder ser empático, el primer requisito es que tú domines tus emociones, que tú puedas domar ese diablito que todos tenemos, que todos, absolutamente todos tenemos nuestra parte buena y nuestra parte, pues no tan buena, ¿no? Más bien mala. Y ayer les decía que hay una historia que me encanta, que es un señor que tenía dos perros, uno negro y uno blanco, y los dos eran de pelea. Entonces siempre llegaba a la pelea y decía, ¿cuál va a ganar? Y entonces decía, va a ganar el negro, y ganaba el negro. Va a ganar el blanco, y ganaba el blanco. Y entonces le decían, ¿pero cómo le haces para saber cuál va a ganar? ¿Alguien se sabe la respuesta? A ver, les voy a dejar abierta para que ustedes me digan, ¿cómo sabía el dueño de los perros quién iba a ganar? Dice Cruz, ¿y qué hay de aquellos que quieren que siempre les ayudes o hagas algo por ellos, pero no hacen nada por sí mismos? Bueno, ahí es gente dependiente o codependiente, gente que necesita que la carguen, gente que necesita que la resuelvas, y justamente es algo que no es bueno. Dice Cruz, ¿por qué les decía que eran ganadores al perro? Pues por más que le digas, eres un ganador, eres un ganador, eres un ganador, pues no, realmente no. ¿Domina su pensamiento? ¿Cree en él mismo? Más o menos, porque acuéntense que son perros. Simplemente ganaba al que le daba de comer. O sea, si él le daba de comer al negro, ganaba el negro. Si le daba de comer al blanco, ganaba el blanco. ¿Por qué? Porque siempre va a ganar lo que está alimentado. Entonces, en tu mente, ¿qué va a ganar? Si estás alimentando todo el día, no, nadie me quiere, soy culpable de todo, soy una porquería, es que todo lo hago mal, es que todos mis hijos no me quieren, es que está horrible la pandemia, es que nunca voy a salir adelante. Si todo el tiempo estás alimentando, alimentando, estás abriendo el McDonald's de la depresión, de la queja, del malestar. Y entonces, tu McDonald's todo el día está comiendo de eso. Y entonces, entre más piensas cosas feas, más empiezas a detectar, ah, me volteé a ver feo, perfecto, comida. Mi vecina sacó la basura y la puso tantito más para acá, perfecto, es que mi vecina me odia, comida, comida. Y entonces, tu vida va viviendo y va todo el tiempo alimentándose de que nadie te quiere, que eres culpable de todo, de que la vida no vale nada, en pocas palabras, de que la gente es mala contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú alimentas, por el contrario, puros pensamientos de todo el mundo me quiere, a todo el mundo le caigo bien, me encanta cómo soy, me encanta mi vida, me encanta venir a trabajar, me encanta ser mamá de mis hijos, me encanta poder convivir más con ellos, me encanta tener la oportunidad de tenerlo cerca. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, Ernesto, tu mente le pones basura a negativos y así será siempre, exactamente, lo predispones, nos dice Marco, Ernesto Rodríguez, domina su pensamiento, creen en el mismo, también lo que nos había ya comentado, ¿no? Entonces, es como tan fácil como esto, o sea, si yo traigo en este vaso café y alguien me empuja, ¿qué voy a tirar? Si alguien me empuja ahorita y entonces yo traigo todo, vengo toda de blanco y entonces alguien me empuja y si me cae, ¿qué se me va a caer encima? ¿Qué se me va a caer encima? Café, ¿no? Porque traigo un vaso de café, entonces se me va a caer encima un café. Si trajera agua y alguien me empuja, ¿qué se me va a caer encima? El agua, el contenido del vaso, nos dice Oralia perfectamente, el contenido del vaso. Entonces, si yo en mi mente todo el día estoy viendo chismes, estoy viendo memes ofensivos, estoy viendo burlas, estoy viendo pornografía, estoy viendo basura, 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 el día que yo reaccione contra alguien voy a reaccionar en base a esa basura que yo traigo en mi mente. Entonces, si tú quieres que tu reacción sea de empatía, sea de simpatía, necesitamos empezar por lo más básico y lo más fundamental que es llenar nuestra mente con cosas que sirvan, que la nutran. Y repito la frase, empatía y simpatía son primos. La empatía te hace sentir lo que el otro siente, la simpatía te hace amarlo más por ella, ¿ok? Pensamientos positivos, exactamente. Estamos en un nuevo mundo. El COVID es ese avioncito de papel rojo que nos hizo hacer un catalizador. Nadie quería, todos íbamos por el blanco, perfecto, así caminando, y de repente aparece el rojo y todos decimos, no, yo quiero seguir al blanco. Y el rojo te dice, ¿qué crees? Ya no se puede seguir al blanco. O sea, sorry, no me importa lo que quieras, lo que pienses, simplemente necesitamos ir por otro camino. Robert Kiyosaki, que es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que a mí me encanta, lo predijo y dijo, los bienes raíces ya no tendrán el valor de antes. Lo que tendrá el valor será el conocimiento aplicado para aprender a distancia, porque los tiempos están por cambiar. Cuando yo leí ese libro que se publicó en 2016 y lo compré como por ahí de 2017, yo dije, ay, ajá, o sea, claro que nunca va a cambiar nada, por supuesto que los bienes raíces van a seguir valiendo, por supuesto que la, o sea, claro que está súper equivocado, o sea, no sé de dónde sacó tantas cosas. Y hace como un mes lo volví a leer, ese libro que se llama Segunda Oportunidad, lo volví a leer completito y me di cuenta que Robert Kiyosaki había sido un visionario, que había visto cosas que nosotros pues no lograbamos ver, yo obviamente me negué cuando lo leí, y venía todo lo que estamos viviendo, que la gente iba a tenerse que quedar en sus casas, que iba a haber una crisis sanitaria, que también esto es una respuesta al tema de la crisis de los combustibles, que es una forma obligada de que nos reorganicemos a gastar menos combustibles y a estar trasladándonos menos, que era una forma en donde nos iban a obligar a aprender a comunicarnos y hacerle una vida totalmente digital, que la vida ha evolucionado irreversiblemente y que resistir el cambio significa padecer lo que ya no tiene vuelta atrás, o sea, si tú estás resistiendo este cambio, pues ya no, o sea, tienes que saber que no, por más que vayamos a regresar más o menos a la medio normalidad, esto ya es una forma de vida, es como cuando en la revolución industrial le dijeron a las tejedoras, es que ya no vamos a necesitar que tejas así con tus agujas, ahora vamos a necesitar que operes una máquina que va a tejer así industrialmente millones de suéteres y la tejedora dijo, no, perdón, no, yo quiero seguir tejiendo a mano, le dijeron, ¿qué crees mamacita? Ya no hay para tejer a mano, pues ahora tienes que tejer con la máquina, es que no me gusta, es que no le entiendo, es que no me late, es que no me parece, es que no nos importa, o sea, ya no necesitamos que tejas a mano y entonces eso es lo que estamos hablando hoy, que nos están diciendo, ya no ocupo muchas cosas que antes sí, ya no se necesitan, ya el mundo cambió, ya no lo necesitamos y el que se resista a ello, pues es el que no va a poder, o sea, como dijo Darwin en la evolución de las especies, Charles Darwin, que dice, no es el más fuerte, sino el más adaptable de las especies, la que sobrevive, entonces, ¿qué quiere decir esto? que no importa que tú tengas súper buenas intenciones, que tú quieras, no sé qué, si tú no te adaptas, va a ser muy difícil para cada uno de nosotros el seguir adelante si no nos logramos adaptar rápidamente a este campo, ¿ok? Entonces, resistir es el equivalente a si ponen así sus manos, o sea, resistir es estar así o pueden ponerlas para arriba y se quedan así un rato, o sea, ¿cómo cuánto tiempo podrías quedarte con las manos arriba así resistiendo? Alguien que nos diga, si quieren abran su micrófono. ¿Cuánto tiempo crees que yo pueda quedarme así con las manos hacia arriba resistiendo? Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Alguien más? Veinte minutos. Veinte minutos, una hora, un minuto. Un minuto, ¿ni un minuto o un minuto? Un minuto. Un minuto, ok. Bueno, yo creo que aguanto un poquito más que un minuto. Pero bueno, al final, esto, hacer esto es cansado o es fácil? O sea, es una postura natural o antinatural. Es cansado. Antinatural. Y antinatural. y esto es lo que significa resistir. Resistir es recibir una cosa, algo que ejerce fuerza o presión sobre ella, sin moverse ni sufrir daño o alteración. O sea, es algo que ejerce fuerza o presión y que yo no me puedo mover, que no sufro daño o alteración, pero que al final estoy antinaturalmente resistiendo algo en vez de fluyendo con el cambio, ok. También dice, sufrir un padecimiento físico-moral o a una persona que lo causa sin dejarse vencer por él, a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. O sea, yo estoy resistiendo, ¿no? Pero todo el tiempo estoy yendo contra algo que no quiero fluir con ello. Es como el señor que está ahí en la montaña, ¿no? O sea, pues obviamente está resistiendo. Hay una historia en donde va toda la gente caminando con su cruz, ¿no? Con su cruz en la espalda y entonces hay uno que va quejándose, ¿no? Es que ya estoy cansado, es que a mí no me gusta cargar esta cruz, es que pesa mucho, es que no me gusta, es que no me late, no me funciona y entonces ya, de tanto oírlo, Dios lo escucha y le dice, ¿sabes qué? Ya, dame tu cruz, o sea, ya, te la voy a cortar, te la vamos a cortar tantito para que ya no te pese tanto. Y el otro se queda así, ay, en serio, ay, qué padre, muchísimas gracias, pues sí, es que está horrible, muchas gracias. Entonces ya, Dios le corta la cruz a la mitad y entonces ya va con su cruz, ¿no? Así súper ligerita, va cargándola y dice, ay, mira, todos van ahí con su cruz bien pesada y yo, mira, voy así, súper a gusto. Pero cuando llega a un acantilado así como el que está en la foto, todos ponen su cruz para poder cruzar al otro lado, caminan y la levantan del otro lado. Y él, como ya su cruz es muy chiquita, pues ya no le alcanza para poder cruzar. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nuestros mayores retos son herramientas que nos da la vida para poder brincar otros obstáculos que más adelante se nos van a presentar. Aquí nos dice, romper paradigmas, pero debe hacerse consciente, somos teoría, pero en la práctica aprendemos, nadie aprende en cabeza ajena. Bueno, justamente el propósito de estas pláticas y de todas las medidas de concientización es precisamente que aprendamos en cabeza ajena y que no tengamos que estar ahora sí que padeciendo las cosas porque sí se puede aprender con experiencia. Ahora, hay veces que a las personas se nos complica y pues somos necios y queremos ahora sí que hacernos la vida difícil. Sin embargo, sí se puede aprender del ejemplo de alguien más y eso es lo que se llama conciencia. De hecho, una de las definiciones de educación que a mí más me gusta dice que la educación es pasar el conocimiento de una generación a otra. yo te pregunto si tú necesitas prender una fogata ¿vas a ir a hacer así dos palitos así hasta que saque una chispa o vas a agarrar unos cerillos? ¿Vas a frotar los palitos? Unos cerillos. Unos cerillos porque ya alguien más inventó los cerillos pues tú ¿para qué quisieras estar volviendo a hacer el fuego? Ah, no. A ver, yo quiero ver si es cierto que con dos palitos se hace el fuego no, a mí no me importa que haya cerillos o sea, yo voy a ir hasta que saque la chispa. ¿Quién haría eso? ¿Alguien haría eso? ¿O agarraría los cerillos como nos dijo nuestra compañera? Por aquí nos dice Angélica el sabio es el que aprende de los errores de los demás de otros usaría el encendedor claro, por supuesto usar el encendedor los cerillos o sea entonces el tema es que nadie quiere regresarse a lo que ya otras generaciones supieron a lo que ya los demás aprendieron ese es uno de los propósitos más increíblemente poderosos de la educación el pasar el conocimiento de una generación a otra para que podamos aprender sin necesidad de volvernos equivocados entonces resistir es de alguna forma no querer soltarnos al cambio y dejar que las cosas fluyan y estar resistiendo eso ok en cambio cambiar así como el pececito que brinca de una pecera a otra es desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar eso es cambiar me desprendo de mi vida en donde todo tenía que ser en presencia en donde todo lo tenía que hacer personalmente me desprendo de esa forma de vida la dejo aquí en el cajón y yo me quedo a gusto recibiendo que ahora hago más vida en mi casa estoy más cerca de mis hijos me canso menos porque salgo menos puedo alcanzar ahorita si estuviera en presencial ahorita yo me hubiera tenido que ir a las 4 de la mañana en carretera llegar a Echipumal preparar el auditorio el cafecito para hacer exactamente lo mismo ahorita que es evolucionar la conciencia claro es más padre te saludas platicas ves gente lo que tú quieras sin embargo el fin de esto que es recibir un mensaje se puede hacer de cualquiera de las dos maneras entonces una cosa y recibir o tomar otra en su lugar poner en el lugar opuesto de otra eso también es cambiar o sea es reemplazar a una persona una cosa se rompe un florero pongo otro florero se fue un empleado pongo otro empleado o sea también ese es otro significado y en el caso de la pandemia tomar con alegría el cambio el cambio el tomar con filosofía tomar con calma tomar con cautela ir un día a la vez atravesando estos cambios empatía y simpatía los puentes de amor hacia los demás o sea la empatía y la simpatía es lo que nos hace estrechar los lazos los vínculos el cariño llevar más o sea llevar a otro nivel el cariño que tenemos por los demás cambiar depende nos dice Marco Marco Balam cambiar depende si tenemos los medios necesarios para hacerlo dice Mariel hay gente aferrada que se resiste al cambio y Angélica ya nos decía el sabio es el que aprende de los errores de los demás y usaría un encendedor sí obviamente Marco tienes mucha razón o sea depende de si tenemos los medios necesarios para hacerlo y siendo totalmente honestos y justos en este momento hay mucha gente que tiene al alfabetismo digital como se le llama ahora que no tiene los medios los recursos el conocimiento para poder brincar a la parte digital y justamente eso es en lo que nosotros como comunidad necesitamos enfocarnos para poder hacer que las personas de las comunidades y de los lugares más apartados puedan tener esta oportunidad de vivir el cambio por ejemplo ¿qué proyecto sería súper bonito? bueno por ejemplo en mi plataforma de mamás milenial ya vamos a tener un curso de maya digital para aprender el idioma maya en digital esa es una de las cuestiones que es para acercar y también que ahora sí que las personas que hablan maya van a poder tomar este curso para poder también entender de alguna forma qué significa el maya porque no la traducción es el español o sea puede usarse tanto para las personas de las comunidades para aprender a hablar español o ampliar su vocabulario o al revés porque si tú no puedes comunicarte ni siquiera vas a poder llegar a entenderte y mucho menos a sentir empatía nos dice Luisa ¿cómo lograr empatía en los adolescentes? pues en estos tiempos la tecnología muchas veces es muy complicada ahorita lo vamos a platicar ahorita después tenemos varios ejemplos al respecto entonces bueno ¿qué es la empatía? es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella generalmente en los sentimientos de otra persona o sea es participar afectivamente a una persona que no soy yo y meterte en esa realidad al grado de poderla sentir de poderla tocar una persona yo me acuerdo una vez que estaba yo súper triste por una situación y una chica que trabajaba conmigo empezó a escuchar lo que me estaba pasando y empezó a llorar empezó a llorar así textual empezó a llorar primero conéctate esa es justamente la verdadera empatía cuando alguien es capaz de llorar al explicar tu historia pues es una persona que se conectó con tu historia de una forma súper súper fuerte ¿no? entonces esa es justamente la empatía ahorita les voy a contar una historia voy a poner en pausa para un poquito la pantalla y les voy a contar una historia a ver si los conecta fíjense que cuando yo tenía les volvemos a pedir si pueden poner en silencio sus micrófonos y bueno les voy a platicar un poco acerca de esta historia a ver si los si los conecta en alguna de las de las situaciones y este voy a aprovechar para sacar mi foto de del curso bueno entonces fíjense que cuando mi hijo tenía cinco años uno de mis hijos tenía cinco años venía bajando las escaleras se tropieza con los escalones se le enreda el zapato se cae y tuvo fractura de este se le fracturó el femur entonces de repente o sea yo en la confusión y todo o sea me quedo así súper traumada o sea no sé ni qué decirle no sé ni qué hacer ni nada y entonces me pongo a llorar mi esposo lo carga se lo lleva porque estaba ahí nuestro compadre se lo lleva con él yo me quedo con mi hija chiquita y entonces se lo llevan al hospital y total que ya este se van yo los alcancé después cuando llego al hospital me empieza a interrogar el doctor que qué había pasado que qué era lo que había sucedido y total que se hizo toda una confusión yo me sentí súper agredida después estaba yo muy preocupada porque a mi hijo no le lavaron el estómago y lo tuvieron que anestesiar entonces broncoaspiró o sea fue todo un problema la cosa es que ya finalmente le corrigen la pierna gracias a Dios pues sí broncoaspiró pero no tuvo un daño mayor en los pulmones gracias a Dios o sea afortunadamente pero el riesgo estuvo súper grande entonces imagínate yo como mamá mi hijo se cae se rompe estuvo a punto de pues de que fuera algo muy grave porque broncoaspiró o sea que es cuando se le ve el vómito a los pulmones eso hubiera podido ser casi una cosa debido a muerte a mí me empiezan a interrogar todo mundo se pelea conmigo sale del hospital y pues durante mucho tiempo no dormimos porque él se levantaba llorando con el miedo con el trauma de lo que había pasado tuvimos que trabajar muchísimo sus emociones etcétera etcétera estamos hablando de un niño de 5 años que pues estuvo 2 meses con un yeso de aquí desde las costillas hasta las 2 piernas con un tubo que separaba las 2 piernas así las piernas abiertas separadas con un tubo porque ese es el yeso que se pone para cuando hay una fractura de fémur no sé si alguien ha visto un yeso así pero es un yeso muy importante entonces bueno total que ya le quitan el yeso quedó bien yo me acuerdo perfectamente la primera vez que volvió a caminar o sea porque pues obviamente se le había debilitado tanto la piernita que lo teníamos que cargar y entonces me acuerdo que cuando fortaleció su pierna y volvió a poder dar unos pasos o sea todos lloramos de la emoción o sea fue algo muy impresionante total que todo esto fue en el verano pasa el verano empieza a ir a la escuela de nuevo empieza a estar con sus compañeros pero ¿cómo creen que regresó a la escuela? ¿cómo creen que regresó a la escuela? ¿de buenas? ¿de malas? ¿triste? ¿enojado? ¿agresivo? ¿violento? ¿cómo creen que regresó a la escuela? feliz feliz pues más o menos yo creo que con todas las emociones ¿no? pero más como tristeza o no sé algo así exacto con todas las emociones a flor de piel o sea porque haz de cuenta que cuando tú tienes un accidente muy fuerte y esto se los comparto porque ahorita que estamos todos tan dañados en el tema emocional cuando tú tienes pasas por algo muy fuerte cuando lo estás pasando por ejemplo que se haya enfermado alguien de tu familia digo no te lo deseo pero que hubiera pasado algo así o que hubieras tenido como en el caso de mi familia un fallecimiento de alguien querido ¿no? que tuvimos un fallecimiento también de un tío muy querido este o sea si tú pasaste por algo así pues cuando lo estás viviendo toda tu energía está enfocada en salir adelante del momento pero cuando ya pasa toda esa crisis es cuando tú tú empiezas a estar a caer en una crisis entonces ya que se curó mi hijo ya que se empezó a ir a la escuela yo ya estaba como súper desgastada de dos tres meses de operaciones de esto de y yo no tenía idea porque era muy joven en ese momento no tenía idea de que todo lo que se descompone cuando pasas una crisis tan grande entonces yo regreso o sea regresa a la escuela y la maestra es que está pegándole al compañerito es que está de grosero es que y yo o sea ¿sabes qué es lo que yo dije? yo ya no quiero un solo problema más yo ya pasé muchísimas cosas ya te curaste ya te cuidé ya te no dormí tres meses ya o sea ya estás bien ya ¿sí? y es una reacción normal es una reacción natural cuando ha habido tanto desgaste de una situación muy fuerte que es tener a tu hijo casi que debido a muerte ¿sí? y otra de las cosas que a lo mejor tú no sabes porque yo tampoco sabía que cuando una mamá tiene el riesgo de perder a un hijo se separa emocionalmente de ese hijo porque te da tanto miedo verte en la posibilidad de perder a tu hijo que prefieres como que marcar distancia ¿sí? entonces en ese momento de marcar distancia pues yo alejé a mi hijo de cinco años de mi corazoncito porque yo estaba muy dolida también pero yo no sabía que yo tenía derecho después de haber vivido algo tan fuerte a estar dolida ¿sí? entonces mi hijo empezó a estar grosero también conmigo y pasó octubre y pasó noviembre y pasó diciembre pasó enero pasó febrero y él cada vez pegaba más en la escuela se portaba pésimo me lo reportaban a cada rato estaba enojado con la vida se peleaba con la hermana y empezó a haber mil problemas entonces de pronto entré a un curso porque yo también me sentía muy mal con mi vida y con todo entré a un curso y me acuerdo que me dejaron de tarea conectarme con mi hijo de nuevo yo decía yo a ver yo estoy conectada con mi hijo ¿sabes? ¿de qué estás hablando? es que no tienes que llevar tu empatía a otro nivel les pongo el ejemplo porque esta es justamente la conexión que da la empatía ¿ok? entonces yo o sea está loca la que me está diciendo yo estoy súper conectada con mi hijo lo amo no sé de qué me está hablando entonces me acuerdo que bueno entre que dije que no y empecé a resistir a resistir decir no esto no me pasa a mí esto es de otra persona no sé por qué me estás diciendo eso y empecé a resistir la información que recibí pero aunque le estaba resistiendo me abría la posibilidad de que algo podía estar pasando y finalmente decidí ¿cómo se llama? invitarlo al cine entonces yo era de las mamás que siempre invitaba al cine a mi hijo pero con el amiguito y el otro amiguito y entonces íbamos miles de personas al cine no tengo idea por qué no podía ir yo sola con mis hijos al cine y divertirme y pasarla padrísimo con ellos siempre tenía que ir miles de gentes entonces como muchas mamás jóvenes lo hacen que no hacen una vida cercana a nuestros hijos sino que hacen plan hacemos planes con muchas personas bueno la cosa es que todo uno me empieza a cancelar y me dice ¿con quién vamos a ir al cine? y le dije no es que ya me cancelaron todos nada vamos a ir tú y yo y entonces empieza a llorar como loco y empieza así de yo no quiero ir contigo al cine yo no quiero nada más contigo yo quiero que venga mi amigo yo quiero que no sé qué y yo estuve a un minuto a un minuto de decirle eres un grosero majadero ¿cómo te atreves? yo que te estoy invitando al cine y tú no quieres ir conmigo pues sabes qué nos vamos a la casa y ya no vamos al cine estuve a un minuto de hacer eso y tú me hubieras culpado no creo porque esa es la reacción para lo que nos educan a las mamás para que si tu hijo es grosero tú no vayas al fondo de lo que está viviendo tu hijo no veas la empatía no te metas hasta el fondo y a esculcar los sentimientos de tu hijo sino que simplemente reacciones y entonces tú te pongas en la posición de soy tu mamá y a mí no me gritas y a mí no me vas a hablar así y tú te callas y te bajas y le bajas y no me hables así porque para eso nos enseñan y nos entrenan a las mamás a hacer eso pero algo me frenó y en ese momento dije cálmate 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 escucha 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 lo bajé del coche cargando ya pesaba porque ya tenía cinco años me lo llevé no sé como pues un largo trayecto cargado pataleando no quiero ir al cine no quiero ir contigo bájame no quiero ir contigo no sé qué no sé qué y yo no me importó no me enganché no lo regañé no dije absolutamente nada lo seguí cargando seguí caminando llegué a la taquilla del cine con mi hijo cargando pataleando enojado y le dije hijito ¿qué película quieres ver? no quiero ir al cine contigo y entonces agarré en ese momento le dije mi hijito volteame a ver ¿por qué no quieres ir conmigo al cine? no quiero no quiero no quiero no quiero y entonces en ese momento algo me hizo verlo a los ojos realmente mirarlo a los ojos y en el momento de mirarlo a los ojos vi algo en su mirada que había como un vacío y le dije Ra se llama Raúl mi hijito sé que yo me desconecté de tu corazón porque fue tan fuerte tan fuerte para mí la posibilidad de que tú te fueras a ir de mi vida que te pudieras haber muerto en ese accidente que yo corté de ahí mi corazón y te pido me perdones y te pido me disculpes porque ese día yo me desconecté de tu corazón y yo sé que tú estás enojado que además de que estuviste atrapado en un yeso durante dos meses perdiste el cariño y la conexión con tu mamá y hoy te quiero decir que si tú me aceptas yo quiero volver a tener mi corazón ahí contigo y si tú me aceptas yo voy a hacer todo para volver a conectar contigo mi corazón quieres ir conmigo al cine y los dos empezamos a llorar y los dos nos volvimos a conectar y esa es la verdadera empatía cuando tú puedes realmente entrar en el corazón de tu hijo de tu hija de tu pareja de tu amiga de tu compañera y realmente irle a hablar con un nudo en la garganta con ese sentimiento con ese amor que hay en el corazón de todos hasta del más malo hasta del más malo tiene un 1% de vuelo hasta el más malo tiene una parte que lo hace todo todos tenemos en nuestro corazón esa capacidad de volvernos a conectar y lo único que se necesita es abrir tu corazón y volverte a conectar ¿cómo lo podemos hacer? con amor con tomarte el tiempo de ir a sanar esa relación a solas con toda la humildad de aceptar y de sentir que tu hijo tu hija tu pareja puede volver a estar cerca de aquí de tu corazón esa es la empatía y esa es la simpatía porque te decía que la empatía es sentir lo que el otro siente y simpatía es amar esos sentimientos y amar lo que sientes ¿cuál es el mejor día para volver a conectarte con tus hijos? hoy hoy es el mejor día para hacerlo hoy lo puedes ir a hacer hoy puedes llegar con tu hijo y decirle mi hijito ayer me volví loca ayer estaba muy mal ayer me rebasaron mis emociones sé que te golpeé horrible sé que te insulté sé que ya la pandemia me rebasó te juro que hoy voy a pedir ayuda te juro que hoy voy a buscar a una persona que me escuche y me haga entender por qué no puedo gobernar mis emociones pero por favor te pido que hoy puedas comprenderme podamos puedas disculparme y en ese momento y con esa humildad reconstruyes absolutamente todo pero la primera cosa que nos enseñaron como papás es tú eres la mamá tú eres el papá y puedes hacer lo que sea porque eres el papá o eres la mamá y yo te vengo a decir no es cierto no puedes hacer lo que sea aunque seas el papá o seas la mamá tú necesitas ser mucho más líder mucho más amoroso mucho más presente que cualquiera de las demás personas de tu familia porque tú eres la madre sobre todo si eres la mamá eres el origen que trajo físicamente ese bebé al mundo por eso la herida de la mamá es muy fuerte también la del papá por supuesto la mamá nutre el amor por la vida el papá nutre la seguridad en la vida ambos son complementos no tener el apoyo de tu papá es el equivalente a sentir que no que si tú estás así en una silla que no va a haber un respaldo que te que te cache que te que te acoja si tienes un problema y no sentir el cariño de tu mamá o más allá de eso que tu mamá te lastime te violente te golpe te insulte te crea una cosa aquí en el corazón y en el alma que se tatúa y te dice tú no eres digno de ser amado tú no mereces el amor tú no mereces el amor ¿por qué? porque tu mamá no te dio ese amor y no estoy diciendo que una mamá no quiera a sus hijos lo que estoy diciendo es que a veces no somos simpáticos con nuestros hijos y no estamos siendo capaces de escuchar más allá de las cosas que escuchamos y no somos capaces de tener humildad porque no nos enseñaron eso nos enseñaron que tú como mamá y como papá eres todopoderoso y que tú eres capaz de tener siempre la razón porque eres la mamá o eres el papá y que tú no puedes hacer las cosas bien bueno me dicen se escucha muy quedito me oyen muy bajito dice Marco Balam con desconfianza yo creo que feliz por estar en la escuela tener el mando así los hijos y comunicación con ella nos dice Ernesto Rodríguez es como pedirse una disculpa por supuesto una disculpa pero o sea te voy a dar las dos opciones de disculpa que los papás dan ay mi hijita perdón perdón eh es que sabes una cosa me agarraste en mis cinco minutos mamacita o sea discúlpame eh por haberte pegado discúlpame la mayoría de los papás piden una disculpa así la mayoría y aquí a lo que yo te estoy invitando es que tú agarres y digas desde el fondo de mi corazón perdóname hijito porque no vi el daño que te estaba haciendo porque no pude entender y no pude ver el daño que yo te estaba produciendo y hoy quiero que tú y yo tengamos una nueva relación una relación renovada una relación sanada una relación auténtica discúlpame por lo que sea que haya hecho son parece lo mismo pero son cosas muy distintas aquí nos está levantando la mano este alguien que dice moto no sé qué si quieres comentar algo con gusto dice dice Mariel en estas épocas de COVID con los hijos requieren mucha empatía ellos tienen muchas pérdidas amistades escuela familiares paseos y requieren mucho entendimiento aunque de repente nos esperan en casa avanten de curiosos es importante darle importancia a la persona que son dice Marco Balán es importante romper cadenas negativas que son nuestros padres totalmente de acuerdo bueno ahora sí vamos a seguir con la siguiente parte de la presentación si la persona que tiene la mano levantada quiere agregar algo con mucho gusto aquí lo estamos escuchando bueno entonces regresando al tema empatía es capaz de llegar a las lágrimas entendiendo lo que esa persona sintió simpatía es un sentimiento generalmente instintivo de afecto o inclinación hacia una persona o hacia su actitud y comportamiento que provoca encontrar agradable su presencia desear que las cosas le salgan bien pues es decir amar a esa persona tanto que deseas totalmente su bien es una manera de ser y actuar de una persona que la hacen atractiva y agradable a los demás eso es ser eso es la simpatía entonces ahí puse esta imagen que es como de un enchufe y la simpatía es algo que te conecta con una persona instintivamente dices esa persona que es simpática o sea híjole me cayó muy bien y la palabra me cayó muy bien o sea es una palabra que tiene muchísimo más fondo del que a veces vemos porque el decir me cae muy bien es que te cae o sea algo adentro de ti te hace sentir muy bien o sea es como ay me cayó muy bien un baño o me cayó muy bien tomarme mi café es porque algo se acomodó en ti entonces decir alguien me cae bien es mucho más que decir ay es buena onda ¿sale? porque es algo que a ti te hace bien es una persona que a ti te hace bien entonces la simpatía es algo que te conecta con una persona de forma instintiva y que eso hace que te conecte con esa persona comprender los cambios que enfrentamos es el primer paso para poder cambiar de forma natural entonces de todos los que estaban diciendo de los alumnos etcétera hicimos una encuesta en en alumnos esto es una encuesta que se hizo directamente en los niños y les preguntamos 43.8 nos dijeron estamos tranquilos entiendo que mis papás están afrontando la pandemia y pues ya estoy tranquila y ya o tranquilo y ya 8.6 dijo estoy feliz porque yo sigo saliendo sigo yendo a lugares voy a comer a no sé dónde voy a ver a mis abuelos paseo etcétera 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 no puedo salir salir de mi casa no encuentro tranquilidad en mi casa tampoco encuentro apoyo en la escuela o sea me siento con mucho miedo y el 12.3% dice estoy adaptada entiendo lo que pasa y me he adaptado a esta situación ya sé que si salgo uso mi cubrebocas me lo pongo voy y vengo no saludo a nadie de mano cuido mi vaso con mi popote para que nadie lo toque etcétera 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 entonces así es como están los alumnos en general ahora otra de las cosas ¿te gustan las clases en línea? definitivamente no o sea el más adaptado de todos de todos de todos dice no me gustan las clases en línea o sea si tú le preguntas a 10 alumnos 9 te dirán que no a las mamás yo les pregunto a ustedes ¿les gustan las clases en línea? a ver si quieren votar ahí levanten la mano en el chat ¿a quién le gustan las clases en línea? y levanten la mano aquí levanta la mano si te gustan las clases en línea y ponen no 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 yo sí me estresé mucho y mis niños se pusieron muy tristes ¿sí te gustan las clases? no sí me gustan no como decente menos no no bueno una parte importante dice que no este ¿quién levantó la mano si quieres abrir tu micrófono para comentar algo? ¿tiene sus procesos contras? no no dice Cecilia sí otro dice no me queda de otra las odio por dos también yo las odio bueno sí al final pues cada quien tendrá su versión pero esa foto del niño así en frente de la computadora no es lo que estamos viendo todos los días y sobre todo si son chiquitos aunque no nos guste el cambio de la normalidad y hay que acertarlo por supuesto que sí pero hay una resistencia al cambio ¿por qué? porque es una forma nueva en donde tenemos que encontrar el equilibrio de la colaboración entre mamás en comunidad porque tampoco y eso lo dice aquí les puse el dato dice había alguien que levantó la mano y quería decir algo si quieren decir algo por favor ahorita es el momento para que hagan su comentario ahí veo a alguien que tiene el micrófono abierto sí pero no sé cómo hacer para que él quiera las tareas siempre se molestan pues sí es que o sea era una autoridad ajena a nosotros como mamás y como papás el que le daba las indicaciones para estudiar y ahora nosotros somos los que tenemos que dar todas las indicaciones o sea aparte de lávate los dientes párate derecho no abras la boca cuando comas respeta a tu hermanito comparte tus juguetes aparte haz la tarea entra a la clase contéstale a la maestra abre el micrófono métete a ver la clase en la televisión préndele al canal saca tu libreta ten el lápiz entendiste la tarea y obviamente lo que estamos viendo son mamás atrás de las computadoras que están así casi ya apúrate escribe atiende entiende o ahí viendo la tele con ellos entonces esto es una situación que es entre que no sabemos cómo hacerlo y que no nos gusta y que no estamos acostumbrados y que no tenemos la preparación o sea porque a mí me llega si me preguntas cómo hago una operación de trigonometrio de álgebra y aquí me caigo muerta o sea no tengo ni la recóndita idea no me acuerdo y es más si lo pasé creo que me saqué cero toda la vida en esa materia porque no tengo idea no sé ni cómo se empieza ¿sí? entonces son muchos retos muchos retos que tenemos como papás estamos en una reorganización entonces pero para poder atravesar esto necesitamos aceptar hasta lo más profundo de nosotros que hay un tema que no nos está dejando o sea es como si yo digo este no tengo una astilla enterrada no tengo una astilla enterrada pero cada vez que cierro la mano me duele no, no tengo nada no tengo nada a ver hasta que te quites la astilla y para quitarte la astilla tienes que atravesar cierto dolor entonces aquí es lo mismo es empezar por aceptarlo entonces aquí nos dice este estudio de la BBC de Londres en 2015 el National Study of Online Charter Schools dice que el primer gran estudio que se ha hecho sobre la educación a distancia asegura que el aprendizaje de los alumnos no es tan efectivo con este sistema esta fue una conclusión que se sacó en 2015 hace 5 años que ya parece la prehistoria hoy quien se atreva a decir es que no funciona van a lincharte pero al final 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 a nivel neurocientífico nosotros necesitamos conectarnos neuronalmente en presencia y la presencia con otras personas con otros seres humanos y la conexión es lo que nos da este entendimiento colectivo para evolucionar esa misma cualidad sin duda la vamos a adoptar así como aprendimos a usar el celular y así como aprendimos a usar luego el touch porque antes era de botoncitos acuérdate a mí de hecho mi primer teléfono de touch no me gustaba entonces así como aprendiste a usar eso así vamos a aprender a conectarnos como ya aprendimos a usar el zoom y otras cosas y poco a poco nos vamos a ir conectando sin embargo este pues es un proceso y hay que también ser empáticos con nosotros o sea es un proceso que estamos pasando dice Claudia máxime si tienes horario laboral lleno de juntas y conferencias y aparte estar en las labores de la casa y no con las clases de los hijos así estoy yo te entiendo perfecto Claudia Patricia Victoria siempre se pensó que era muy sencillo enseñar hoy los padres y madres de familia valoran el trabajo de los maestros no cualquiera este hay y hay algo en mi hijo es muy puntual para entregar con las tareas lo cumple pero lo veo triste con el cambio pues claro extraño a sus amigos por ahí hay alguien con la mano levantada si nos quieres este compartir algo por favor adelante este hola pues aquí entraría lo que es la empatía social porque pues no todos cuentan con lo que es este la tecnología más que nada la conexión a internet ajá exactamente no tenemos la tecnología a ver en la presidenta de la sociedad de padres de familia de solidaridad va a ser creo que este fin de semana un este tecnologicatón o algo así le llamó que es para juntar computadoras tabletas que ya no se usen para poder darlas a las comunidades de las personas que no tienen esta forma de comunicarse y de acuerdo a la ONU va a haber un nos vamos a tardar hasta decenios en volver a empatarnos en el nivel educativo que estábamos antes de la pandemia precisamente por lo que tú mencionas porque no hay la posibilidad tecnológica para muchísimas personas lo cual va a marcar de nuevo muchísima una brecha muy fuerte entre las personas que tengan la posibilidad y quienes no la tengan por ello como sociedad necesitamos todos unirnos hacia este apoyo en este cambio no sé si esto complementa lo que estabas diciendo sí claro de acuerdo ok bueno pues gracias por tu comentario y bueno nueva normalidad genera otro de los problemas que hay que entender es que el estrés de la hiperconvivencia que es una hiperconvivencia es estar pegados como muéganos 24 horas al día cuando no estábamos acostumbrados a ello también nos dice bueno iphone es que no tiene nombre el teléfono dice pero este cambio nos está enseñando a usar la tecnología para buscar el tema que no entendemos nos regresamos nosotros mismos a la escuela para poder enseñarle a los niños que se los dejamos el aprendizaje directo a los a ver la escuela se había convertido en una guardería en donde los niños iban y la escuela se encargaba hasta de darles de comer y desayunar o sea realmente esta es una un cambio de paradigma que nos obliga a los padres me incluyo a volver a estar mucho más en presencia mucho más responsable pero también es una enorme oportunidad porque ahora quien decide qué valores entran a mis hijos y qué valores no soy yo entonces ante un mundo que todos coincidimos que los valores están relajados son muy relativos hay muy malas influencias estamos inundados de pornografía inundados de violencia pues también te da la oportunidad de volver a tomar control de qué va a entrar en esa cabeza porque acuérdate que lo primero que te decía es a qué le vas a dar de comer al perro negro o al perro blanco porque si tú le das de comer al perro negro va a ganar el perro negro y si le das de comer al perro blanco va a ganar el perro blanco entonces ahorita tenemos la posibilidad de decidir y elegir a qué perro le vas a dar de comer y entonces yo elijo darle de comer a las cosas buenas de esperanza de conexión de diversión de muchas cosas o sea porque también los papás no tenemos que hacer una relación aburrida con los hijos o sea también te puedes poner a jugar turista también te puedes poner a jugar maratón también puedes hacer la vida divertida o sea te la puedes pasar increíble con tus hijos lo que pasa es que como adultos estamos acostumbrados a solo divertirnos con otros adultos hablando cosas de adultos y no necesariamente también te puedes divertir muchísimo volviendo a entender el mundo infantil y atacarte la risa y hacer bromas o sea es también parte de lo que nos está tocando ya no nos metíamos en sus estudios ya que cuando nos preguntaban solo decíamos no te explico no te explicó el maestro entonces busquen tu tablet o computadora y nos quitábamos la responsabilidad totalmente de acuerdo o sea justamente así es como funcionaba ¿no? te dejé de escuchar no sé si soy yo o eres tú perdón es que se movió mi cable y se me iba a apagar la computadora ah ok qué bueno que no soy yo es que según yo estaba cargando dejó de cargar y ya no sé qué pasó pero bueno ya que estoy a sus órdenes bueno entonces lo que decíamos que obviamente las personas estábamos como muy así fácilmente haciéndonos este hacia un lado búscalo en tu tablet como nos decía ¿no? este cambio nos debe hacer más responsables y administrar nuestro tiempo en parte si nos ha venido bien el distanciamiento al menos en temas de escuela también de acuerdo yo tengo dos niños uno en primaria uno en preescolar este padece déficit de atención se me hace más difícil pero he aprendido mucho con paciencia pero se terminó algo estresada que no podemos suplir nunca al maestro por supuesto y a mí la verdad es que era mi chiste favorito de a ver si te quejas tanto de la maestra sobre todo cuando daba pláticas a los papás a mí me molesta muchísimo los chats de mamás que se la pasan quejándose de los maestros me molesta tengo tres hijos me he salido de chats me he peleado con otras mamás me he parado de mesas de desayunos porque hay mamás que son unas grillosas y no lo soporto porque yo creo que es algo muy desleal ir a contaminar a otras mamás con percepciones muy personales y con casos muy relativos entonces siempre me ha molestado entonces en mis conferencias yo siempre decía a ver te quejas pues a ver ahí te va te vamos a sentar en la cocina de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y ahí te vas a sacar el cuaderno de historia de matemáticas de no sé qué y de no sé qué y ahí a ver y le das nada más una hora para que se vaya al recreo a lunch y ya una hora es porque te estoy exagerando y tienes que entretenerlo y que te entienda y que ponga atención y que participe y que no sé qué y todo será de no, cómo crees me inventes jajaja sí, está horrible estaría horrible estaría espantoso y qué crees ese día llegó y ese día es hoy y obviamente ya no se nos hizo nada chistoso nada simpático nada, nada y creo que todos estamos volviendo a valorar de una forma impresionante lo que es la escuela y el niño porque ya nos dimos cuenta de la labor tan impresionante que tiene en nuestras vidas entonces bueno aparte de todo lo que ya vimos de las clases y el cambio los hijos están viviendo 30% de aumento en la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol ha duplicado Bacardí duplicó sus ventas este año duplicó sus ventas ¿por qué? porque la gente está tomando muchísimo porque obviamente la ociosidad no salir el estrés el miedo el que me voy a quedar sin dinero y 80 historias más que tú te puedes llegar a contar pues ¿qué es lo primero que mucha gente voltea a ver? pues el alcohol entonces no pues estoy mal una cubita una cerveza un tequila ¿no? y sabemos que el alcohol el enojo el encierro trae violencia es como una fórmula que no falla entonces estos niños niñas y adolescentes jóvenes aparte de haber perdido todo lo que ya veíamos también están perdiendo la paz que tenían porque si tú vivías en una casa con violencia intrafamiliar lo único que te salvaba de eso era que te ibas un ratito a tu escuela o un ratote a tu escuela y ahí tenías otros vínculos otras caras otras cosas que veías y ahí estabas tranquilo ¿sabes? y ahora no hay eso entonces es una enorme enorme responsabilidad para los papás generar ambientes de paz ante esta pandemia o sea que podamos generar realmente ambientes que favorezcan el desarrollo de nuestros hijos esta nueva normalidad genera rutinas complejas obviamente te irritas más te enojas más eso súmale que la gente toma más y que los niños también están aburridos y se te tiran al suelo pataleanas en su berrinche pues obviamente es una ahora sí que es un caldo de cultivo que se dan todos los ingredientes alcohol una convivencia muy rutinaria y complicada y pesada y con un niño si antes en las vacaciones que eran dos meses decías por favor que ya empiecen las clases por favor se los suplico ahora llevamos siete diez meses así entonces pues obviamente el escuincle también hace berrinches se tira al suelo se enoja se pelea con el hermanito le quita la no sé qué y estás ahí de referir claro que es cansado claro que es complicado y yo te digo esto no para que ya te duermas en tus labreles no sino para que tenemos que trabajar el doble como papás dice yo tengo dos niños uno en primaria y uno en preescolar padece déficit de atención se me hace más difícil pero a veces ya lo leí dice creo que lo peor de esta pandemia es tener que soportar a los vecinos irresponsables e insensibles pues los chicos están más expuestos a este tipo de comportamientos que de los que tratamiento de cuidar de los que tratamiento de cuidar bueno no entendí bien pero si nos quieres ampliar el comentario Luisa este pues sí también gente que juzga gente que está todo el tiempo ahorita terminando les voy a leer un cuento la verdad que está muy chiquito pero creo que les puede gustar así para que sea como el final de esta sesión bueno ciberacoso y las clases en línea bueno aparte del estrés aparte de que no me gusta aparte de que hay ambientes violentos o sea de cada 100 familias 30 están en toque de guerra todo el tiempo aparte de eso entraste ya por fin a la clase y no sé qué como ahorita que estamos nosotros y entonces en la clase en vez de estar este como se llama poniendo atención y no sé qué están a ver voy a abrir así todas las estas voy a ver a quién agarro a ver fulanito está distraído vamos a decir Jacqueline está distraída vamos a sacarle una captura hola Jacqueline vamos a sacarle una captura de pantalla y a ver con su hoja a ver entonces acá agarro mi celular y la empiezo a grabar ah mira Jacqueline quién sabe qué ah pues entonces como soy una ociosa agarro la foto la subo la pongo en el grupo de todos nosotros y empiezo con Patricia Victoria ya viste la foto de Jacqueline ja 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 ta 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 no sé qué no sé qué y en vez de estar poniendo atención y en vez de estar estudiando y en vez de estar aprovechando estamos todo el tiempo viendo a ver a quién molestas pues a nosotros no pero me refiero que esta es otra de las cosas que tenemos que entender que le están pasando a nuestros este a nuestros hijos a nuestros alumnos a nuestros niños que obviamente aparte de la situación que no es nada favorecedora tienen que lidiar con todo tipo de de críticas de juicios estarse cuidando las espaldas que no que no te agarren con la cara chueca o sea a mí en todo lo que llevo ahorita de darles la conferencia ustedes ya podrían haberme sacado 5, 6, 15 fotos en donde salgo yo así así con el ojo chueco o sea obviamente y eso tú le haces un meme y yo ya me acabaste mi vida ¿me entiendes? pero si yo tengo 15 años pues me acabaste la vida entonces también esa es parte de lo que ellos están enfrentando y que también hay que hablarlo entonces ¿qué formas nuevas de bullying? sacar fotos o videos a los alumnos o maestros en línea también los maestros están padeciendo este tipo de ataques sacar fotos a compañeros y hacer memes burlarse de otros compañeros al ver que su casa no es lujosa o que no tiene X cosa o que no te gustó el tapiz o que la pared es gris en vez de verde o sea molestar criticar agredir a las personas por estornudar por toser agredir física y verbalmente al personal de salud todo esto aumenta el sexting y también ha aumentado la pornovenganza ¿no? o sea el sexting es mandar fotos sin ropa o en poses acá sexys ¿no? este por chat por correo por redes sociales y que alguien las tome de alguna forma negativa y haga mal uso de esas fotos aunque esté la ley este Olimpia y todo el rollo y todo no sé qué lo que tú quieras o sea sí qué bonito y soy bien bonito pero de aquí al que agarras el que repartió la foto ¿quién la tiene en su celular? ¿quién la vio? o sea perdón es imposible o sea en lo que haces todo eso ya te se rieron de ti 180 veces o sea es imposible ir a cada celular a ver borra mi foto que te mandó fulanito o sea es imposible es imposible o sea no es humano entonces todo eso hace que nuestros hijos también están muy estresados o sea porque o sea están muy estresados o sea ayer nos decía una mamá es que mi hijo me pegó o sea no solamente me gritó no solamente me insultó me pegó ¿y qué dices ante eso? ¿qué dices a una mamá que te dice me golpeó mi hijo? es que no me respeta y le decía es que no tiene nada que ver con el respeto tienes que irte 25 capas abajo así como yo hice con mi hijo de 5 años en vez de decir deja de portarte mal en la escuela ya te aliviaste no me contestes en vez de decirle eso yo agarré y fui abajo fui a mi responsabilidad fui a encontrar en donde yo no fui una buena mamá o en donde yo me atoré o en donde yo hice algo para que mi hijo se desconectara de mí porque nunca es de un día para el otro que tu hijo se vuelve grosero a menos que se esté drogando a menos que se esté drogando no hay ninguna razón para que un hijo de un día al otro cambie de opinión no hay ninguna posibilidad entonces nosotros como papás para ser empáticos te tienes que ir a echar un clavado tienes que ir a echar un clavado en tu responsabilidad en donde tú te desconectaste en donde tú no estuviste ahí para ellos nos dice Luisa nosotros seguíamos las clases vía internet y fue muy impresionante los comentarios de los chicos en YouTube el estar reportando los videos para que cancelaran las clases estar preguntando por el free fire estar preguntando por novios me daba tristeza y coraje luego nos dice tengo una niña de preparatoria y solo se la solo los solo se pasan las tareas no las hacen solo se las pasan también las trampas alumnos tramposos no obedecen creen que el que no transa no avanza que es de tontos estudiar que estudian los que no saben todo este tipo de alusiones bueno aquí tengo una manita levantada si quieres hablar decir algo también por favor ahorita es el momento este chiste de esta conferencia es que sea un diálogo participativo entonces si alguien quiere opinar algo pero bueno a qué se enfrentan hoy nuestros hijos y está abierta la palabra abre tu micrófono e interrúmpeme o sea si quieres decir algo este aquí en el chat te escuchamos bueno creo que siempre no dice tengo una niña ah bueno exacto no toman el interés que deberían me dice la la mamá que nos o la maestra que nos decía que tiene una hija de preparatoria y solo se pasan las tareas bueno a qué más se enfrenta al ciberacón yo veo quería comentar algo igual por otro lado están los muchachos por ejemplo mayores ya de universidad yo tengo una de universidad que está apenas en tercer semestre y ella está muy preocupada igual muchas de sus amiguitas que conozco que pues ya es el último paso que les falta para iniciar una vida ya laboral y están muy muy angustiadas de qué va a pasar porque no están sintiendo que que se estén preparando como debe de ser sobre todo las materias que que son talleres que son prácticas y vivenciales están hay mucha angustia perdón 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 hay mucha angustia en los en muchos muchachos universitarios por esta situación también ¿qué estudia tu hija? ciencias ambientales ok este sin duda la parte presencial la parte de ir a ver es este muy importante y pues ahí yo lo que te recomendaría es hay muchísimos tutoriales en youtube en internet o sea es como que la parte autodidacta que es la parte que también estamos hablando mucho acerca de eso y también ahora sí que aprovechar para invitarlos que mañana el tema que nos toca es el regreso a clases y la nueva pedagogía el día de mañana es una conferencia súper importante porque les voy a hablar acerca de todo de todo lo que ahorita justo nuestra amiga nos acaba de comentar que es la nueva pedagogía o sea la nueva pedagogía es justamente todas las herramientas que necesitamos empezar a integrar en nuestra en nuestra convivencia angélica para que podamos realmente tener este la posibilidad de que nuestros hijos aunque estamos en la parte remota que puedan digerir el aprendizaje o sea entonces este mañana a las 11 tenemos una cita no se la vayan a perder y bueno no sé si alguien más quiere agregar algo algún comentario antes de proseguir con la presentación si es cierto que los jóvenes y los alumnos ahorita pues no les gusta esto de tomar las clases de manera virtual pero es de lo que estamos hablando ¿no? esa adaptación ese entendimiento no vamos a ellos no van a recibir la misma educación que cuando estaban en el salón de clases eso es indudable sin embargo podemos ellos pueden tomar diferentes tipos de clases que veo que luego hay muchas que son gratuitas de arte de música de muchas otras cosas más para ir alimentando este pues esa parte a lo mejor creativa y si quieren de algo más educacional pues he visto también clases gratis de alemán de francés muchas cosas que a lo mejor están rezagados en ciertas cosas pero pueden alimentar su mente con otras más ¿no? y no necesariamente gastar dinero ¿no? porque ahorita también las cosas están difíciles así es justamente mañana de lo que vamos a hablar es de los diferentes métodos de pedagogía digital y este y bueno pues estas pláticas llegan a ustedes por los servicios educativos de Quintana Roo específicamente el plan nacional de convivencia escolar y pues gracias por aprovecharlas y justo justo vamos a estar hablando de esas metodologías de la pedagogía digital para pues integrarnos a esto sin embargo dice por ejemplo no es fácil regresar a ser autodidactas y muchas cosas hay que investigar claro o sea justamente la plática de mañana es en ese orden de ideas pero bueno pues terminando con el tema de hoy que es el tema de la empatía no sé no sé si alguien más quiera comentar aquí veo a alguien ándale me gustaría comentarles bueno aquí en casa ha sido un poquito difícil este proceso de adaptarnos igual que me imagino que todos sin embargo mi hija va a la primaria entró este año a primero de primaria y para nosotros es un reto porque ella sale de kinder en marzo y todavía no habían terminado de concluir este asunto de la lectoescritura y entonces ahorita ella entra primero y obviamente pues ya son otros temas se da por entendido algunas cosas hemos tenido muchísimo apoyo de parte de nuestro maestro pero sí he notado por ejemplo con otras mamás que se quedaron en otras escuelas que ha habido han tenido este problema de brincar este paso y ha sido muy difícil lo platicábamos con el maestro que afortunadamente nos ha apoyado pero así muchísimo el hecho de que los niños se aburren a esa edad muy rápido y a veces como papás pues no somos maestros ¿verdad? hacemos lo que podemos lo que entendemos y a veces eso nos cuesta entender que por ejemplo a los niños a esa edad las cosas se las tenemos que hacer un poco más fáciles ¿no? más lúdicas más divertidas y no simplemente enseñarles como le enseñaríamos a alguien que tenga 15 o 16 años es una forma diferente de enseñar y no estábamos acostumbrados a eso no tenemos conocimientos previos no estudiamos para ser maestros hacemos lo que mejor podemos ¿no? así es así es tienes toda la razón ahorita justamente yo tengo un hijo de 5 años estamos en lo mismo ahorita me estoy justo en la parte de la lectoescritura que no ha acabado de afianzar yo te recomiendo muchísimo el libro mágico mi libro mágico es un método maravilloso para ir practicando las letras cuesta 200 pesos la verdad no se me hace nada caro es una metodología para aprender a hacer las letras a través de irlas calcando a mí me encanta la verdad es que es de los métodos que a mí más me ha funcionado yo te lo recomiendo como mamá ahora sí que me ha funcionado muchísimo y bueno antes de proseguir le quisiera dar la palabra a Moto E5 Play o sea no dice el nombre que tiene la mano levantada desde hace rato te voy a bajar la mano más para si a quién me refiero ya tienes abierto adelante buenas tardes mi nombre es Ana Nareni la verdad no le sé muy bien a esta aplicación y quiero hablar pero no podía hace rato pues la verdad es muy difícil no va a secundario la pasa pues con un juego y pues dice que está haciendo tarea y la verdad sí es difícil esta situación no bueno pues te entiendo perfectamente porque la verdad la secundaria para mí es a los que más duro les está tocando o sea los adolescentes tienen naturalmente esta rebeldía de por sí tienen la oposición a estudiar no quieren enfrentarse no quieren poner atención y aparte de todo o sea están en en la época más importante de su vida para distinguirse de sus padres o sea ellos ya no quieren parecerse a ti ellos quieren ser independientes ellos quieren pensar lo que ellos quieran decir lo que ellos quieran sentir lo que ellos quieran y pues sin duda es un reto súper importante para ti como mamá ¿qué es lo que puedes hacer? pues entrarle por la parte de la empatía y también hacer que se enfrente a sus consecuencias ¿no? o sea yo creo que bueno aquí el problema es que las únicas consecuencias son las que tú puedes poner y la única forma que a esa edad les impactas es quitándoles la tecnología entonces es como bien difícil porque a ver se portó mal le quito el celular o la tableta o la computadora pero ahorita no puedes hacerlo porque es parte de lo de la escuela ¿no? entonces es como un círculo vicioso ¿no? en donde lo afectas en donde puede tomar conciencia entonces pues yo ahí lo que te diría sería este decirle oye a ver si no estás poniendo atención a partir del horario de clases a la una de la tarde se te retira la tableta o o se la puedes dejar pero tú agarras y desconectas el internet de tu casa también es una una recomendación que te hago o sea para que puedas tener cierto control para que te obedezca porque es una edad muy difícil la pandemia está muy complicada para ponerte a pelearte todos los días con tu hijo y simplemente que sepa que si no siguió la regla tú en la tarde vas a apagar el internet o cosas así prácticas que no sean de enfrentamiento o sea ahorita lo que debemos evitar es el enfrentamiento o sea la confrontación así tan directa porque están los ánimos tan caldeados que ya nos lo decía ayer una mamá que pues hasta o sea fue tanto el enojo de su hijo que llegó a golpearla ¿no? considero que los chicos ya se encuentran a partir de secundaria y que está viviendo este cambio podríamos confiar en ellos en lo que están aprendiendo van a ver resultados posteriormente ya que la tecnología empezó más con ellos y está creciendo junto con ellos nos dice Rebeca Angélica los maestros tampoco estudiamos para esto y se está haciendo un esfuerzo muy grande para aprender junto con niños y los padres el uso de la tecnología por supuesto y todo mi reconocimiento a los maestros que están buscando aprender todo esto en el comentario de Rebeca solo quisiera agregar que nosotros creemos que ellos saben perfecto todo lo de la tecnología pero te voy a decir la realidad saben usar las aplicaciones del teléfono los jueguitos y las tonterías pero tú le dices hazme una hoja Excel no tienen idea abre un archivo de Word no tienen idea hazme una presentación de PowerPoint como la que les estoy proyectando no tienen idea entonces así como que saben usar la tecnología realmente estamos ahorita dándonos cuenta que no saben usar la tecnología que la saben usar para lo que les conviene para jugar para perder el tiempo para estar viendo videos editando videos y haciendo tonterías pero para las aplicaciones que se van a pedir en una oficina no tienen la recóndita idea no entonces por ahí hay alguien con el micrófono abierto y se está repitiendo lo que estoy diciendo este dice yo tengo cuatro niños dos en primaria una en secundaria una en preparatoria se me hace muy difícil ya que solo entiendo cosas de los dos de mis hijos ya no puedo ayudar a los otros dos ni yo o sea ni te sientas mal majo porque yo tampoco no tengo idea trigonometría o sea no tengo idea ya no me acuerdo de la tabla periódica de los elementos o sea son cosas que la verdad si no era tu interés y tu materia de estudios a mí pregúntame de literatura estilos literarios forma de redactar esas cosas pues sí porque es lo que me dedico pero fuera de eso pues realmente ya perdimos como la práctica ¿no? entonces ¿a qué más se están enfrentando nuestros hijos? pues al ciberacoso ¿qué es el ciberacoso? el anónimo abierto o expreso que se da por medio electrónicos chats messengers mensajes escritos de celular redes sociales aplicaciones anónimas ¿por qué surge este acoso? porque es la manera de intercambiar identidades y conocer gente de muchas escuelas a través de redes sociales esta inocente idea se convirtió en una forma de difamar y hostigar a miles de jóvenes listados en ellos con chismes fotos especulaciones las redes sociales mal utilizadas promueven las burlas y maltratos al subir una foto o comentario de alguien y el acoso de este tipo surge porque es el recurso de los cobardes ya que no necesitas estar frente a frente y el anonimato le da fuerza incluso maestros me han reportado que de repente así sus alumnos mismos pues empiezan a insultar a burlarse a poner cosas ¿por qué? porque cosas que no se hubieran atrevido a hacer en clase ahí en frente pues lo empiezan a hacer a través de este medio lo que acaba de comentar yo justo lo estoy aplicando con mis hijas una en tercera primaria ya sabe hacer presentaciones en powerpoint ahora está aprendiendo el excel y el word ya lo domina pues me parece súper bien Adriana porque la verdad es que eso es justo lo que yo o sea también con mis hijos me di cuenta claro saben abrir perfecto el teléfono la aplicación para editar el videito este cuántos likes cómo ponen los likes pero para lo otro y qué bueno que tú te estés aplicando en eso porque es lo que le van a pedir en una oficina no le van a pedir que haga videos ni que haga memes entonces bueno también si está en marketing tal vez sí pero bueno también va a necesitar usar lo otro las consecuencias del ciberacoso pues son incalculables para la víctima y para el agresor el agresor aunque se supone que es muy fuerte sufre este círculo vicioso de hostilidad y la víctima de la autoestima se baja y puede empezar a vivir como una víctima ante todas las cosas este es como que el ciberacoso se va a meter a tu cabeza así como vemos la ilustración que es un como una una cosa ahí anónima un muñequito un lo que sea que se va metiendo en tu cabeza y empieza a pues ahora sí que a a darte lata ¿no? a hacerte la vida imposible etcétera y entonces si alguien te coloca una etiqueta negativa es como si te lo hubieran tatuado y pueden pasar años y años y años en donde tú sigas creyendo que eres una persona de tal forma o que nadie te quiere o que no vales o etcétera y entonces bueno pues esto también es importante si en las redes tú ves con todas las palabras lo que dicen de ti lo que piensan de ti pues tú imagínate cuando nos enterábamos nosotros de un chisme era bastante fuerte ¿no? enterarte de los chismes y etcétera y ahora que tú lo ves por escrito pues es mucho más doloroso retomar la habilidad de expresar nuestros sentimientos es lo que se siente al practicar por lo que en la nueva normalidad debemos sensibilizarnos es muy difícil educar formar y ser dirigido como comentaba aprender a ser niños porque si trabajamos la calidad con ellos exactamente o sea yo también trabajo y también busco tener tiempos de calidad aunque no siempre es posible tomarme el tiempo que yo quisiera para cada cosa ejemplos de ciberacoso Julio va en segundo de secundaria y sus problemas comenzaron cuando le pidieron que fuera mediador escolar entre compañeros para evitar el bullying todos le decían chismoso, maricón lo peor llegó el día que lo obligaron a pelear con su mejor amigo a golpes lo grabaron lo subieron a redes con insultos y provocaciones Julio tomó del cuarto de su madre sus pastillas para dormir pensando en tomarlas para acabar con su vida cuando ella saliera a un evento por suerte su mamá ese día canceló sus planes y al entrar a su cuarto sin avisar descubrió el video y sus intenciones él estuvo a punto de acabar con su vida por el bullying pero gracias a su mamá puso remedio a la situación cambió de escuela cerró sus redes y volvió a comenzar Mariana va en cuarto de primaria y en la escuela tenía amigas todo fluía normal pero cuando hicieron las clases en línea sus amigas se dieron cuenta de la diferencia del nivel socioeconómico en el que vive Mariana y su familia quienes eran sus amigas comenzaron a molestarla sacaron fotos de su casa se burlaron despiadadamente de los muebles de la decoración de su recámara y eso lo mandaron al chat del salón hicieron memes a sus 10 años tuvo que darse cuenta de las diferencias económicas que pueden hacer estragos en la vida de las personas y por esta situación ser discriminada entonces también es otra de las cosas que puede suceder les hablo del ciberacoso porque creo que es muy importante en estos tiempos saber cómo cuidarnos de esto porque aparte de todos los males que estamos viviendo es algo que nuestros hijos están viviendo y necesitamos ser empáticos con esta situación algunos aquí dice enseñar es aprender dos veces entonces también es importante que nosotros esta presentación si se puede la podamos dar a otras personas para de esta forma ir contagiando a más papás a más mamás o a nuestros hijos con las herramientas y las estrategias de prevención para que se nos queden bien grabadas dicen que lo que lees lo retienes un 10% lo que escuchas un 20% lo que ves y escuchas un 30% pero lo que tú platicas después o sea lo que tú educas a otros con lo que aprendiste se te graba un 70% entonces el maestro es el que verdaderamente afianza los conocimientos tan fuertes que después ya se le quedan grabados a mí me encanta dar estas conferencias porque cada vez que las doy yo aprendo muchas cosas que ya ni me acordaba o sea entonces ¿cómo podemos prevenirnos en general del ciberacoso? protegernos contra el malware con un buen antivirus un cortafuegos y otras medidas técnicas hoy sí es imperativo protegernos del ciberacoso a través de programas de prevención ¿por qué es súper importante? porque hoy hasta venden seguros en otros países para prevenir los riesgos del ciberacoso porque por ejemplo a mí me robaron mi identidad de Facebook de mi página verificada y de verdad pude haber tenido un problema impresionante que me hubieran editado una foto que hubieran mandado algo a todos mis contactos que hubieran mandado virus a todos mis contactos o sea realmente gracias a Dios Facebook este luego detectó la página la canceló me la regresaron le quitaron el dominio a esta persona pero fue de veras una crisis entonces también necesitamos tener mucho cuidado en este sentido no responder a provocaciones ni de otro tipo de carácter públicas o privadas o sea realmente no hay que caer en provocaciones si te dicen algo que te moleste realmente evitar hacer caso mi hijo de 10 años todo amistad con niños tuvo tiene amistad con niños de 15 años tenía grupos usaba claves para que no lo sorprendiera y se asustó cuando le prohibía esa amistad pues claro también es algo que se abre con este tema cibernético que pues pueden tener amistad pues con quien sabe quien en quien sabe donde quien sabe qué tipo de personas quien sabe qué tipo de ideas por eso es bien importante saber qué están pensando nuestros hijos quiénes están llevando vigila muy bien a quién le das tus datos de cibercontacto teléfono móvil email la forma en la que me robaron mi página de facebook fue que me pidieron mi correo lo di me mandaron una liga y a través de esa liga cuando le di clic me robaron mi cuenta entonces es súper importante súper importante que le digas esto a tus hijos no se da tu teléfono tu correo ni páginas personales a alguien que no estés seguro quién es esa persona hay que de repente en el google tú agarras y le pones buscar te buscas ¿no? o sea agarras y entras a este a internet y te buscas ahí en el en el buscador de internet x el que sea espérenme nos podemos meter aquí a google y este nada más compartirles para decirles cómo pues agarras y pones aquí una página nueva ¿no? y entonces le pones por ejemplo trixia vaya ¿no? y entonces ahí te van a salir todos los resultados ¿no? este en mi caso yo tenía este me di cuenta de que me había de que mi página seguía usándola mal porque la encontré aquí entre estos resultados ¿no? y entonces este pues ahí fue que me di cuenta ¿no? entonces por ejemplo este bueno pues aquí buscándote ahí es donde puedes encontrar ¿no? si alguien está usando tu nombre para algo malo o algo negativo etcétera etcétera entonces este pues así es como como podemos este cuidar nuestra nuestra identidad ¿no? esa es una forma ahora respecto a las herramientas este cibernéticas para la pedagogía les voy a dar un avance de lo que vamos a ver mañana nada más para decirles que si existen ya herramientas este es mi portal que se llama Mamás Millennial aquí pueden entrar a Mamás Millennial no a la parte de los cursos pero si a la parte del blog y ahí van a encontrar muchísimos 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 herramientas para poder ayudar a sus hijos con ciertas cosas y entonces este es el curso para sanar las emociones de los niños entre 5 y 11 años a través de cuentos entonces son 10 cuentos en donde a través de ellos vamos a poder empatizar con las emociones de nuestros hijos entonces por ejemplo les voy a poner este cuento para decirles más o menos cómo es la forma lo que escuchas y lo que tú haces que es la parte kinestésica entonces la kinestésica es el tocar los botones para este cómo se llama para ir este cómo se llama escuchando o viviendo una experiencia entonces me voy a regresar si ven mi pantalla Romina visita a su abuela por Trixia Valle ilustrado por Sara Sánchez no se ve la presentación su abuela quien tiene 70 años y recién fue su cumpleaños ahí ya se ve ya la veo Romina adora a su abuela quien tiene 70 años y recién fue su cumpleaños ella vive en su casa a poca distancia más en la cuarentena no pudo ir a un visitable una vez que se establece la nueva normalidad y la sana distancia la hora ha llegado para visitar así su mamá le pide a Romina que unas galletas prepare y su mejor vestido se ponga para visitar la Romina solo llora y se niega a salir de casa pues ella ha entendido que puede contagiarla Romina Romina no debes estar preocupada dicen sus hermanos a coro al tiempo en que la abrazan ya no puedes ay pero no me adelanté Romina Romina no debes estar preocupada dicen sus hermanos a coro al tiempo en que la abrazan ya no puedes contagiarla pues tú estás muy sana y ahora que ya no hay cuarentena podemos salir de casa sus papás también la abrazan mirándola con amor pues saben que todo esto es porque Romina tiene un gran corazón y quiere evitar el contagio del coronavirus pues tiene miedo que su abuela tenga un mal estado romina comprende que ahora podemos cuidarnos a lavarnos las manos y evitar abrazarnos y con estas medidas dar amor a quienes amamos al ver a su abuela de nuevo las lágrimas de emoción no puede contener y a pesar de estar a unos pasos de distancia le encanta poderla ver entonces esta es parte de lo que son las direcciones los cuentos para niños en donde tenemos este videojuegos también o sea juegos de video la posibilidad de enseñar a niños y niñas a través de cuentos que les digo es visual auditivo kinestésico porque tú le estás picando a la pues ahora sí que para que cambie o sea no es un video que solamente lo ves sino tú tienes una acción ¿no? y posteriormente vas a tener la posibilidad de hacer una lectura de comprensión pero con un jueguito entonces en este caso es un juego en donde el niño o la niña ¿no? va a ir respondiendo preguntas y va a ir este haciendo un juego de memoria para contestar las preguntas entonces bueno esto es lo que se llaman gamificaciones ¿ahí están viendo bien mi pantalla? Sí Ok perfecto entonces aquí por ejemplo vamos a ver memoriza las caras entonces tienes que ir viendo a ver a ver ahí las están viendo ¿eh? para que ustedes me digan se van a tener que acordar donde estaban a ver entonces aquí está Romina la abuelita el coche Romina ya lista con su moño Romina lavándose las manos la mamá el papá y la abuelita ¿ok? ¿ya están listos? ¿dónde están? En el 6 7 7 7 7 muy bien 7 siguiente memoriza las caras Romina las manos la mamá el coche Romina Romina con su moño viendo la tele los papás de Romina el papá la abuelita y la abuelita con su y el festejo de cumpleaños ¿listos? ¿en dónde están los papás viendo la tele? en el 10 en el 10 en el 10 en el 10 9 10 a ver el último está la mamá el papá viendo la tele Romina con su moño los papás y Romina Romina lavándose las manos la abuelita festejada Romina en el principio la mamá con el tenedor el papá con el tenedor la abuelita y el coche ¿listos? ¿en dónde está Romina con el moño? en el 5 en el 5 en el 5 muy bien ahí estaba perfecto entonces son herramientas que nos ayudan a gamificar y a comprender más sencillamente los conceptos que son difíciles de comprender generando entusiasmo en nuestros niños y niñas para poder ir a aprender posteriormente se hacen salen videos como este que les voy a poner este y bueno vamos a hablar más de eso ahorita ¿no? Romina tiene mucho miedo de ir a ver a su abuelita una vez que ya pasan a cuarentena y la primera vez que van dicen no es que yo no quiero ir y entonces sus papás están muy asombrados porque ella quiere mucho a su abuelita y se les hace muy raro que uno quiera ir y entonces ella se hace la enferma se esconde abajo de la cama tiene mucho miedo el miedo es un imán que atrae lo que temes y el miedo te paraliza el miedo es algo que si estás pensando en eso y pensando en eso y pensando en eso si piensas me voy a caer me voy a caer me voy a caer generalmente te caes entonces en este caso Romina está paralizada paralizada porque ella piensa que si va a ver a su abuelita la va a contagiar entonces es algo que pues ahora sí que como dicen también son falsa evidencia que aparenta realidad ¿no? como las siglas en inglés de miedo que se dice fear falsa evidencia que aparenta realidad porque son cosas que tú estás pensando que a lo mejor ni siquiera son ciertas por eso es muy importante hablar las cosas y comprender entonces ya cuando su mamá le dice no mira ya pasó la cuarentena ahorita no hay peligro tú no vas a contagiar a tu abuelita tu abuelita va a estar perfecta entonces Romina ya vence el miedo pero ¿qué pasa cuando tú no dices lo que te pasa y que no expresas? pues entonces a lo mejor sus papás la castigan porque no se obliga a ver su abuelita los caminos de la vida y encontrar usted una solución efectiva para todos los problemas que usted tiene para la salud para el dinero y en el amor sí señores en el amor y detenemos a usted amarros de amor poderosos y efectivos para que usted recupere la persona alguien tiene abierto su micrófono y estamos escuchando la tele o la tele aquí aquí ya lo muy bien gracias y después tenemos un rompecabezas ¿no? Romina y su abuelita para volver a afianzar el conocimiento de la de comprensión nosotros aquí dicen ¿cómo se sentía Romina al visitar a su abuelita? ¿miedosa no le importaba o triste? Miedosa 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 muy bien ¿qué le daba miedo a Romina de visitar a su abuela? ¿contagiarle y causarle malestar salir de casa o las arañas? El primero contagiarle y contagiarle y contagiarle a su abuela y ya ven cómo se va haciendo el rompecabezas dice ¿qué le explicaron sus papás a Romina? que los aviones no son peligrosos que con la sana distancia no hay peligro que los abuelos son fuertes vamos a poner esta que es equivocada la sana distancia el segundo por ahí veo unos chicos que siento que son chiquitos y están contestando ¿les está gustando el cuento chicos? sí ay qué bueno de eso se trata hay que decirle a los servicios educativos de Quintana Roo que también podamos hacer una sesión así para los chicos de primaria secundaria ¿te gusta jugar? ay qué padre a mí me encanta que participen ¿cómo debe saludar Romina a su abuela? con un beso con una reverencia con sana distancia y sin abrazos el segundo con una reverencia con una reverencia ahora vamos a ver ¿qué dice? con una reverencia con sana distancia y sin dar abrazos ¿quién dice? el tercero el tercero muy bien ya ven cómo se va haciendo el rompecabezas chicos ¿cómo se siente Romina al visitar a su abuela? ¿feliz? ¿con lágrimas de emoción? ¿enojada? ¿o no siente nada? feliz sí más de emoción ok feliz muy bien muy bien acabó el cuento entonces pues básicamente así es como es la nueva pedagogía digital que como ustedes verán la verdad es que a los niños me encanta que haya niños ahorita aquí en la sesión porque justo es para ellos justo es la intención entonces ¿cómo pude de alguna forma haber desarrollado una plataforma así? pues obviamente con mucha empatía entendiendo cómo se sienten cómo están qué están viviendo qué necesitan que les digamos qué necesitan escuchar qué necesitan ver y por eso agradezco muchísimo a los servicios educativos de Quintana Roo y al Plan Nacional de Convirtio Escolar que me inviten a dar estas sesiones porque la verdad es que hay mucho 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 que dar a nuestros niños a nuestras niñas y ahí se puede generar el entusiasmo yo estoy convencida convencida que si usamos una buena pedagogía digital por supuesto que podemos llegar es más esto que vimos aquí lo podemos ver en la tele también o sea podemos ver en la tele también todas estas cosas y que a través de la televisión los niños puedan de alguna forma participar con programas interactivos es más voy a hacer un programa interactivo ahorita se me ocurrió la idea voy a hacer un programa interactivo donde voy a abrir el whatsapp de mi programa y les podamos dar un premio a los ganadores y bueno pues yo les agradezco muchísimo el que se hayan conectado el día de hoy me encantó ser su anfitriona son 12.53 y antes de que dé la una de la tarde me gustaría darles oportunidad que nos digan qué les pareció si tienen dudas comentarios y también recordarles que en mi programa que se llama Piensa por Ti que sale aquí en Cipse de hecho aquí estamos en justamente la televisora ahí están viendo estoy aquí en la televisora justamente tenemos un concurso es más me voy a ir para allá para enseñarles un cachito aquí grupo Cipse y invitarlos a que manden su carta para pedir un deseo porque vamos a cumplir un deseo vamos a hacer un sueño realidad aquí en TVCUN ahí están viendo el letrero de la televisora y vamos a hacer un sueño realidad en esta navidad a que nos mande su carta y nos diga cuál es su sueño entonces el teléfono el whatsapp al que lo pueden mandar es el 998 403 1180 y pues nos va a encantar que participen que se animen que nos manden sus cartas que podamos realmente hacer un sueño realidad y que podamos inspirar sobre todo a nuestros niños y a nuestras niñas que todos los sueños se pueden cumplir ahí están viendo el letrero de TVCUN en donde sale este programa que les digo también a través de Kiss Kiss FM también lo pueden ahí estar viendo y bueno pues ahora que les hablo a ustedes por micrófonos sin dudas comentarios algo que quieran agregar pues aquí estoy a sus órdenes nos dicen muchas gracias el uso de la tecnología debe ser supervisada en los hijos en educación básica en el cambio con tecnología así es lo puede repetir otra vez por favor 998-403-1180 998-403-1180 muchas gracias excelente plática gracias interesante la plática bonita tarde 998-403-1180 aquí se los pongo 998-403-1180 pueden mandar su carta con un deseo que quieran pedir con algo que quieran comentar también los invito a seguirme también en redes sociales pueden mandar este es mi facebook también mi instagram es Frixia Valle lo ponen ahí ay si lo mandé en privado déjenme se los mando a todos también ahí me pueden escribir Frixia Valle en facebook mandan su carta de vamos a escoger una carta y vamos a hacer un sueño realidad sueño real pero ¿qué tipo de sueño que conozco? el que quieran el sueño que quieran el sueño que ustedes se imaginen todo y bueno pues no sé si tengan alguna duda comentario algo que muchas gracias soy mamita del colegio Valladolid muy buenas las conferencias mañana los esperamos entren con sus niños con sus niñas los cuentos de Romina les voy a enseñar también estrategias para los adolescentes de cómo sanar tus emociones viajes también sí también viajes o sea ahora sí que envíe el número escrito ya se los había mandado 998-403-1180 y también en Facebook Trixia Valle oficial nada más tienen que seguirme en mi Facebook Trixia Valle oficial para poder enviar el mensaje en cualquiera de los dos lo pueden mandar si tienen Instagram también lo pueden mandar es Trixia Valle y este y bueno pues muchísimas gracias por haberse conectado muchísimas gracias a los servicios educativos de Quintana gracias listo pero aquí yo puedo poner el melón ya lo tengo les agradezco en verdad muchísimo muchísimo que se conectaran esta mañana no quiero pasarme ni un minuto del tiempo que tenemos este contemplado entonces pues adiós ahí nada más adiós adiós muñequita nos vemos mañana dile a tu mami que se conecte mañana para que veas más cuentos adiós chicos adiós adiós guapos gracias por conectarse muchas gracias adiós a ustedes gracias a ustedes a todos voy a sacar una foto antes de que se salgan esperen 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 adiós esperen un segundito ahí estamos muy bien muy bien ahí estamos pues muchas gracias y nos vemos mañana gracias por su presencia adiós adiós chicos adiós muchos niños eso me encanta aquí conectados qué lindo les mando un abrazo cibernético a todos nos vemos mañana adiós 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 a todos adiós a todos adiós